Música Nos enteramos de esto, mi señora anda jodida en la columna, así que la traje para... Tenemos mucha fe, por supuesto. Me voy a ir contenta, sé que me voy a ir contenta, que voy a llegar a poder ser tocada, aunque sea. Se van a abrir las puertas en el mismo horario, se abrieron a las 4 de la tarde, van a seguir a las 4 de la tarde. Y bueno, lo único que va, se va a adelantar una hora. Y va a haber otra dinámica con respecto a las personas que vayan enfermas. Bueno, ya se van a encontrar con otras dinámicas cuando vayan en el ingreso. Pero bueno, que también la gente busque a los hermanos que tienen identificación. Nosotros no estamos vendiendo lugares, no estamos ofreciendo el servicio de ventas de silla, no estamos vendiendo rosarios, ni estamos vendiendo botellas de agua. Nada de todo lo que se pueda ofrecer va en nombre de soplo de Dios. Así que bueno, eso también que lo tengan en cuenta. Cualquier cosa que necesiten, reitero, se acercan a los hermanos que van a estar con remeras e identificadas con el logo de soplo. ¿Vos podés vernos a nosotras y decir, a la serie le pasa algo, a Sabri le pasa algo? ¿Podés sentirlo a eso? Muchas veces sí, muchas veces sí. ¿Y cómo haces con eso? ¿Podés rezar por vos? ¿Podés rezar? No, no, no. Nunca se invade a nadie. Estas cosas se toman con mucha reserva. Porque esto se maneja desde un lugar. Dios muchas veces nos muestra cosas y no es para que vayamos a decirlas. Sino para que acompañemos a esa persona. Ahí está también el don del discernimiento, ¿no? Poner en práctica estos dones que se nos han dado desde el bautismo. Que se los dio a todos el Señor. Y bueno, y saber qué hago, ¿no? Con todas las cosas que yo voy transitando y sintiendo. Y el Señor dice, el que es fiel en lo poco, ¿no? Mucho más le daré. Y yo creo que fue así, fue de lo poco. Bueno, y hoy es esto. Pero somos todos, somos muchos. Atrás de todo esto. Y ojalá seamos más. Y ojalá este soplo del espíritu contagie, anime. No sea solamente la restauración de mi cuerpo. Sino la restauración de mi cuerpo y de mi alma para salir a amar. Ese es el mensaje también, ¿no? ¿Qué hago después con mi vida restaurada? ¿Cómo transito los años que me quedan? Y hago algo. Hago algo por amor. Hago algo por amor. Me llegó profundamente y tengo familiares con problemas de salud. Yo también tengo varios problemas de salud. Y bueno, me cayó algo que me hizo venir. Algo que, no sé, yo creo mucho, tengo mucha fe. Así que espero conseguir algo, digamos, una sanación. Porque yo vengo por sanación. La gente está muy necesitada. Estamos viviendo mal. La gente tiene miedo. Y bueno, uno se aferra a todo esto. ¿Cuál es tu convocatoria? ¿Qué le decís a la gente? Que te dicen, decíle a Lera que me cure, me manda una foto. Decíle a Lera que me cure. Como algo mágico y milagroso del momento. ¿Qué le decís a esa gente? Mirá, yo creo que el Señor se manifiesta de diferentes maneras, diversas. Hay gente que han tenido la posibilidad de una sanidad por medio de intercesión, por fotos, a distancia. Esto lo hemos transitado y lo transitamos. Pero, que la gente no se quede con lo que dicen. Que siempre se animen a ir en búsqueda para poder tomar una determinación y decir qué es lo que realmente piensan. Porque también esto, a lo mejor, en el trayecto de la vida, yo me pierdo de estas cosas por lo que se dice. Entonces, vayan. Nosotros estamos disponibles, nosotros le abrimos la puerta a todos. Y eso también nos hace reconocer que Dios no vino a buscar a los justos. Sino a pecadoras. Y nos acerca más a una realidad, a un mundo que realmente está pidiendo a gritos que seamos amados. ¿Viste? Como somos. Yo digo, no, no. O sea, no es que vos tenés que ir a la iglesia y tenés que dejar. No. Dejate amar. Dios te enamora. Y te enamora tanto que vos vas, ¿viste? Vás como renunciando a un montón de cosas. Entonces, desde mi limitación, no voy. Voy a ver. Hay mucha gente que fue a ver y no salió nunca más. Y que no me vayan a ver a mí, sino que lo vayan a buscar a él. Te enamora tanto que yo v素es hecho. week de ese vez, ¿y tú? O sea, sí, te enamora tanto que te enamora. Cántorna esa amiga se �반igo. bzw. VaraitaTS. Así que veo seguramente tiene que unанизador deiggsada no папas, que me Apostó esa página irgendwas. ...